Muy buenas tardes, Dalis, Benrubi, también a Gaby y a toda la audiencia. Nosotros estamos aquí frente mismo al INDER. ¿Por qué? Porque aquí finalmente se firmó un acuerdo mediante el cual ahora está sucediendo, desde que ustedes ven que los miembros de tres asentamientos campesinos del departamento de Itapúa, específicamente dos de ellos están en el distrito de Delira y uno está en Tomás Rosmero Pereira, que habían llegado aquí hace 23 días para reclamar la regularización de sus tierras, finalmente llegaron a un acuerdo y están juntando sus cosas para irse. Estuvieron 23 días bajo el sol, la lluvia, decían ellos, y sobre todo también decían ellos, y también lo destacaba el presidente del INDER, haciendo esta manifestación de una manera bastante organizada y respetuosa y mediante lo cual también pudieron encontrar un buen puerto aquí en la institución y también porque las tierras que ellos están reclamando, el Ministerio de Defensa finalmente decidió ceder y mediante eso se va a realizar ahora justamente el loteamiento para que ellos puedan volver y asentarse en su comunidad. Vamos a ver si podemos conversar con alguno de los que están en este lugar. Aquí había una señora justamente que quería comentarnos hace rato su experiencia en este lugar. Señora PJ Magina Penderoga, ve, ya que a mí qué diferencia es hoy PJ Magina. Sí, pero yo preparé para el tema, raro, jota, imagina. Pero lograr la acuerda. Ja, raro, lograr, ja, con muchos sacrificios, porque es muy grande, es deliria, gina, aunque está lo conocida, es deliria ahí. Upa, aprovecha, gina, veía a los políticos, añe, mis políticos. Oye, coa, paite, los políticos, cuera, ay, o lao, acá, ore, ca, ore, roga, mi, cua, mi, mi, ja, o, y, gui, gina, lo, o, ganas, se, ya, o, y, botar, ya, ve, voto. Ja, ape, ni peteendo, huy, o, re, endave. Ni peteenco, religionario, naipo, y, religión, naipo, y, por, y, ahí. Porque, je, ta, ya, se, bebe, ja, sabe, tu, pa, o, ponado, y, u, bebe, naipo, y, ande, ya, la, ape, o, to, pata, curio, uri, de. O, re, a, cumbá, o, re, endo, o, re, co, y, a, o, ni, ba, e, vete, ni, siquiera, un, ni, peteencar, cuando, yo, ofrecer, o, re. Pero, co, an, a, ya, pe, pelograma, peteen, ya, co, an, a, ya, o, pe, a, rodo, con mucho sacrificio, con mucho sacrificio, con la ayuda de Dios, ya, o, re, ayuda, a, o, re, gente, cuera, excelentísimo, lo, re, compañero, cuera, ro, y, a, ro, yo, a, jupar, o, con vida, pa, un pedacito, un platillito, y, enero, a, re, ara, o, y, bah, gu, so, PDF, e, cuera, Muchas gracias. Mucha suerte.